Taxi al hotel Es demasiado tarde ya Viajo en ascenso Aquí a un nivel más alto Una nota al viento En la noche Lipstick en tus labios Han manchado tu vestido Sube, cambiate Vístete de otro color Una nota de bianco Descubrirá tu traición Dacia la estación Es demasiado tarde ya Espero en la antena Que decidas escapar conmigo Una nota de bianco En la noche Lipstick en el espejo Una nota de bianco Descubrirá tu traición De la noche Esa es una nota de bianco Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.